¡Suscríbete al canal! La futbol sala. Lo dicen los políticos. Con los goles de la jornada. El gol de Pablo Roberto a los 24 segundos de partido. Para Ferreira se va a quedar tolo. Las incidencias. Y el colegiado que no le ha dudado ni un solo segundo ya ha marcado penalti. Los protagonistas. La verdad es que es un partido con mucha tensión. Nos estamos jugando desde el pasado final. Comenzamos Carrusel de Fútbol Sala. Saludos, buenas tardes. Comenzamos, comienza la liga. Comenzamos nosotros también con el Carrusel de Fútbol Sala. Vamos a intentar tenerles informados durante el transcurso de dos horas de todo lo que acontece, acontecerá o aconteció en el panorama del Fútbol Sala Español. Liga 93-94 que ha comenzado esta mañana con un encuentro correspondiente al grupo Par, el que enfrentaba en Murcia al Pozo de Murcia y al Marsán Fútbol Sala de Torresón. El resultado final fue de tres goles a dos, favorable al equipo murciano, el equipo local, que perdía a tres minutos del final por dos goles a cero. Pero tres acciones individuales del equipo de Murcia, tres acciones muy acertadas. La de Xavi, luego un golazo impresionante de Andrés en jugada perfecta, en una existencia perfecta de Fabiño. El movimiento, el gesto de Andrés fue fenomenal y al primer toque batió por la escuadra a Cazorla. Y ya al final Fabiño, aprovechando una pared que hizo con Andrés, colocó ese 3-2 en el marcador. Antes, había marcado Celso en la segunda parte, en el minuto 6 y medio, en una buena jugada de ataque de Marsán. Miguelín, en pase de Limones, había hecho el 0-2 en el minuto 15. Luego desaprovecharon una oportunidad clarísima en el Marsán de haberse ido 0-3. Y lo que son las cosas de este deporte del fútbol sala, y es que no se puede vender la piel antes de cazarla. Y el Marsán, que se veía en franco ganador con ese 0-2 en el marcador, al final se ha venido para Madrid, o se encontró con esa derrota por 3 goles a 2, en un encuentro en el que quizás, a la vista de lo acontecido, lo más lógico hubiese sido un empate. Formaron por el Pozo, Ricardo, Xavi, Fabiño, Vicentín y Andrés, y en el transcurso del encuentro sus dos cambios, Nacho y Moreno. Por el Marsán, fútbol sala de Torrejón, Cazorla, Jorge, Luciano, Celsoy y Armir hicieron el 5 inicial. Y en el transcurso del encuentro, Miguelín, Limones, Javi, Triguero y Óscar, fueron los recambios. Floja entrada en el polo deportivo Príncipe Felipe de Murcia, tarjetas amarillas a To Jorge, Xavi y a Mario Ruiz, entrenador del equipo del Pozo, y azul a Vicentín, que dejó a su equipo en inferioridad de condiciones y con un marcador adverso. Lo que pasa es que sus compañeros, y este deporte es así, en tres, repito, acciones individuales, muy buena sobre todo la de Andrés, el gol segundo, el del empate a dos, en esa fenomenal cesión o dejada de, o asistencia de Fabiño. Ese gesto de Andrés que se pegó a su marcador, con un gesto se salió hacia el lado derecho de la portería, y conforme venía el balón le tocó y lo envió por la escuadra de Cazorla. Repito, en Murcia, primer partido del grupo par, hoy Pozo-Murcia. Tres goles de Xavi, Andrés y Fabiño, Marsán de Torrejón, dos goles de Celso y Miguelín. Nos vamos a, hoy han comenzado también dos encuentros, a las seis menos cuarto, debían haber comenzado a las seis menos cuarto, dos encuentros. El que enfrentan el pabellón de la Junta de Extremadura, al equipo local Extremadura, y al Pro de Prom, elegido equipo que ha ascendido por la renuncia de Gran Canaria, y ahí creo que tenemos a nuestro compañero Javier Ortiz. Javier Ortiz, buenas tardes, desde el pabellón Junta de Extremadura de Cáceres, encuentro Extremadura Pro de Prom, elegido. Sí, el resultado en la actualidad es 1-1, faltan 10 minutos para que termine la primera parte, se adelantó... Vamos, vamos por parte, el resultado a 10 minutos... Radio Top 49, 4.9, Radio Tiempo Toma nota, te interesa, Image Medical apuesta seguro. Vena Image Medical, en tan solo dos horas, con la técnica más revolucionaria, la lipoescultura, hacemos desaparecer para siempre, sí, sí, para siempre, esa grasa localizada en cualquier zona de tu cuerpo. Y esa es nuestra apuesta. Te devolvemos el dinero sin límite de tiempo, si nos demuestras que has recuperado el volumen en la zona donde te fue eliminada la grasa. Llámanos al 487-75-75. Image Medical hace con tu figura una apuesta segura. Apuesta a este número, 487-75-75. Radio Top 40, 49, 4.9, Radio Tiempo. Sí, del color, el mayor espectáculo musical de Europa. Durante este mes de octubre, rompe precios en alta fidelidad. Escucha, escucha, escucha. Amplificadores desde 15.000 pesetas. Compact Disc desde 18.000 pesetas. Sintonizadores de radio desde 10.000. Giradiscos desde 7.000 pesetas. Ecualizadores desde 10.000 pesetas. Increíble, increíble. Increíble, todo en primeras marcas de alta fidelidad. Y además, como siempre, con crédito instantáneo y entrega al momento. Nadie, nadie puede igualar nuestros precios. Por eso toda Cataluña compra en Fidel Color. Fidel Color, Plaza Universidad 8, la tienda especializada más grande de España. El sábado no cerramos a mediodía. Perpiñá, 66 años al servicio de Cataluña. Perpiñá, profesionales en alta fidelidad. Mil metros cuadrados de exposición donde podrá encontrar los mejores equipos musicales y las mejores marcas en alta fidelidad. Cantón, Sansui, Kilwood, Altec, Marans, Sony, Pioneer, Dieta. Ahora es el momento de renovar su cadena I-Fi o completarla. Venga. Disponemos de parking con capacidad para 100 coches donde podrá aparcar sin miedo a las multas, comprar con toda tranquilidad y cargar su mercancía si lo desea. En Ronda San Pau 4, 6 y 8, junto al Paralel, y Ronda Universidad 21. Transporte gratis a toda Cataluña. Otoño Blanco, la gran fiesta de la droguería y la perfumería en Hipercor. Suavizante para ropa Mimosin, botella de 4 litros, 280. 35 pesetas. Los mejores precios y una promoción única. Su detergente gratis por solo 3.500 pesetas de compra. No deje pasar el Otoño Blanco de Hipercor. Consiga los mejores precios y su detergente gratis. Radio Top 40 Ahora vamos con ese gol de mejorada en Castellón. Vamos a saludar a uno nuevo en División de Honor, un equipo nuevo que es el Luminoso Regui. Comenzaba el partido a las 6 de la tarde, había presentación de los equipos filiales, y recibe al Juan León Alcantarilla, también recién ascendido. Tenemos ahí a un querido compañero, Manolo Sáenz de Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Manolo. Estos piropos solo los escucharán los que hayan probado Biodel, el primer chicle adelgazante del mercado. Guapo. Guapa. Qué delgado. Qué delgadita. Qué humor tienes. Qué buen aspecto. Ya no te cansas. Cómo te viene toda la ropa. Bío, Bío, Biodel, adelgaza con él. Llama gratuitamente al 922-2222, y en menos de 24 horas tu Biodel en casa. Prepárate a oír piropos con Biodel, el primer chicle adelgazante del mercado. Bío, Bío, Biodel, adelgaza con él. Llama gratuitamente al 922-2222. Biodel, adelgaza con él. Y ahora harás todo lo que yo te ordene. ¿Comprarás la revista Automóvil? Sí. ¿Rellenarás el cupón para elegir el mejor automóvil del año? Sí. ¿Y si te toca el Porsche 968 que sortean? ¿Para quién va a ser? Para mí. No, no, para mí. Eso, para mí. Este mes, si participas con la revista Automóvil en la elección del mejor automóvil del año, puedes ganar un Porsche 968 CS. Corre a tu kiosco. Para mí. 949.4.9 Radio Tiempo. Camoa, Gran Vía de las Cops Catalanas, 322-324, junto Plaza España. Descubre el nuevo Camoa, su nueva imagen, su nuevo ambiente. Camoa, la mejor música en directo con las mejores orquestas. Y mucha atención, novios. Recordad que en Camoa vuestra fiesta de despedida de solteros puede ser algo más, algo distinto, algo más divertido, con mucho ambiente y mucha marcha. Y también un día tan feliz como el de vuestra boda puede acabar junto con vuestros amigos e invitados en nuestra sala de fiestas. Camoa os obsequiará con una botella de cava y también vuestra entrada será gratuita. Camoa, tu nueva sala de fiestas. Un lugar distinto para celebrar vuestra despedida de soltero y acabar un día tan feliz como el de vuestra boda. Radio 1440, 4.9, Radio Tiempo. Toda la cadena ibérica, 18 horas 54 minutos, Top 40, Radio Villarreal de Cantellón, Radio Compañía, Onda Jerez, RCL Zaragoza y Radio Sensación de Torrejón. Atención desde Zaragoza, hay gol del Macón Zaragoza. Atención desde Zaragoza, Volvemos compañeros que parece que las pausas publicitarias ayudan a los jugadores a conseguir sus objetivos. Empezamos por Castellón, comenzó la segunda parte Pepidal.